Hola, me llamo Will. Yo escogí una receta para una comida popular en los Estados Unidos y México. La comida yo escogí es para los tacos auténticos de Oaxaca, México. No es claro exactamente cuándo tacos fueron inventados, pero muchos expertos de comidas creen que la comida es de México originalmente. En los Estados Unidos, el taco es una comida popular, pero el plato evolucionó porque muchos cocineros estadounidenses cambiaron la receta del plato en el siglo XX y la comida no tiene su gusto auténtico. Yo escogí este plato para honrar la receta y gusto verdad de México. Primero, obtenga todos los ingredientes del plato para prepararlo. Los ingredientes muy importantes son la carne, el bistec y las tortillas. Próximo, cortar la cebolla, los salapeños y el cilantro. Próximo, sazoné la carne con sal y pimienta. Cociné el bistec en ambos lados por cinco minutos. Caliente la parilla para cocinar el bistec. Después de su caliente la parilla, ponga el bistec en la parilla. Parilla para cocinar el bistec. Caliente la parilla, pelota para cocinar el bistec. No lo hagas. Próximo, pongo la carne en un plato y cortése en muchos tiras. El perfume del bistec trae muchos amigos a la cocina. Ponga las tiras en un plato para preparar otras partes del plato. Utilice una sartén para calentar el aceite de verduras. Ponga una tortilla en la sartén con el aceite de verduras. Cocine la tortilla para hacerlo ligeramente marrón. Repita con todas las tortillas. Entonces agarre un plato y ponga la tortilla en el plato. Finalmente, arregue todos los ingredientes a la tortilla. Aprieta la lima encima de la comida por más sabor en el plato. ¡Mmm, muy delicioso! ¡Felicidades! Puedo hacer este plato por toda tu familia, tus amigos y otras personas en su vida. Ojalá que disfrute la comida que usted ha preparado. Hasta luego y haga un buen tiempo haciendo este plato en el futuro. ¡Felicidades! ¡Gracias!